Se viene realizando el trabajo coordinado entre Brasil y Bolivia para tomar las acciones en el caso de la captura de Pedro Montenegro. Cuando haya salido la orden de Interpol, tendrá que comunicarse a ese país y seguramente harán los mecanismos de colaboración jurídica internacional con lo mencionado que se activen para dar con el sujeto. La situación de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro Paz deberá ser analizada y definida mediante la cooperación judicial internacional. Recordemos que Montenegro es buscado en Brasil por delitos de narcotráfico. Bueno, tiene que funcionar la cooperación judicial internacional que tiene mecanismos de extradición activa y pasiva, pero estamos especulando. Primero que se sepa que se dejo en el sujeto y se van a activar esos mecanismos de cooperación. Si tiene la orden de Brasil y un profesional de Brasil, tendrá que ser el país solicitante ese y habrá que colaborar con la justicia de ese país. En el caso de Bolivia también puede ser en Bolivia, de acuerdo al avance de la investigación que tenemos. De momento el trabajo de búsqueda de Montenegro en Bolivia se mantiene. Existen datos que el extraditable se encuentra en el país y otros dan cuenta que este fugó a Argentina. Si habría que ver por eso quién actúa como país de quirente, es un tema bastante técnico. Se ve en la Corte Suprema, se llama en primer lugar la detención preventiva con fines de extradición, que es el primer paso y luego la extradición como tal. Son mecanismos simplemente de cooperación jurídica que no quisiera ahondar porque sería una especulación en todo caso.